Es una aventura Conocerte Caminar y obedecerte Y vivir por ti Es una aventura Estar contigo En caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Es una aventura Cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura Que no acaba Al confiar en tus palabras Y seguirte a ti Es una aventura Es una aventura Cuando creo Sin importar lo que yo veo Porque estás ahí Es una aventura Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Camino sobre el agua Si tú conmigo vas No hay nada imposible Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas